¿Has hecho un amor contigo? Ya lo sé, que he hecho un amor contigo. Pero no deberíamos haberlo hecho. Cuenta hasta tres. No quiero volver a verte nunca más. Si me dejas, me mato. Cuenta hasta tres. Cuenta hasta tres. Cuenta hasta tres. Cuenta hasta tres. Yo pensaba que cuando se donaba un órgano era una cosa pegada. Cuenta hasta tres. Tres, dos, uno. Y piensa que no todo está perdido. Parece que no hice bien en poner aquel disco. ¿Por qué no? Porque lo único que hizo fue recordarme el tiempo que llevo. No, no cerrando. Una película de Eduard Cortés. Otros días vendrán. Ya no cierras los ojos y cuentas hasta tres.